Hola a todos y bienvenidos en Football Service para un tercer episodio sobre los sesgos cognitivos asociados al análisis ya que toca advertiros sobre las conclusiones que podéis tener la tentación de sacar al mirar las dichas estadísticas avanzadas mostrándoos primero con ejemplos concretos que estos datos avanzados no deben ser vistos como algo más que lo que permiten o sea, ahorrar tiempo al tener luego una lista de jugadores o situaciones que observar en primer lugar, para elaborar una lista de este tipo, yo personalmente solo elegiría algunas de las estadísticas avanzadas que son las que están en la pantalla y te darás cuenta de que la gran mayoría son ratios, sobre todo con porcentajes porque por ejemplo, saber cuántos pases progresivos recibe un jugador sin saber qué número esperar para su posición en el equipo no tendría verdadero sentido, ya que en función del juego del equipo y del rival que surgieran más o menos oportunidades de recibir estos pases progresivos por lo que siempre hay que intentar integrar este contexto aunque desgraciadamente no siempre sea posible por ejemplo, me parecería interesante analizar a un portero que tiene un elevado número de centros interceptados sobre todo si juega en un equipo que concede pocos pero no creo que incluir el número de centros rivales tenga necesariamente sentido porque solo un cierto tipo de centro puede ser interceptado por el portero ya que solo unos pocos llegan alrededor de su área por lo que la proporción no es necesariamente representativa pero tener un alto número de centros interceptados tampoco significa necesariamente que el portero en cuestión sea bueno en ello ya que este número solo adquiere valor una vez que vemos lo difícil que fue interceptar el centro en cuestión es posible que el portero mejor clasificado en esta estadística simplemente haya tenido la suerte de recibir muchos centros fallados que le llegaban directamente mientras que no existen estadísticas que cuantifiquen el número de malas salidas lo que cambiaría por completo nuestras ideas preconcebidas en el caso de un portero que estuviera en lo más alto de la clasificación de ambos valores la famosa frase de Aaron Levenstein comparando las estadísticas con los bikinis porque ocultan lo esencial cobra aquí todo su sentido ya que lo que sugieren no es en absoluto una verdad es como solo existe una cierta probabilidad de concordancia todo eso explica por qué son más interesantes las estadísticas con un porcentaje de acierto que se encuentran sobre todo en la categoría de duelos pero no son inmunes a este fenómeno de hecho basta con escuchar a Van Dijk y ver la siguiente escena para cuestionar su fe en estas métricas en esta secuencia Van Dijk hizo lo que dijo que iba a hacer querrá hacerlo lo más difícil posible a su rival llegando contra él lo que significaba que éste no podía girarse completamente con el cuerpo para enviar el balón a su espalda así que la pelota rebotó muy rápidamente en Van Dijk justo detrás pero el neerlandés no ganó el duelo aéreo por tanto como no fue el primero en tocar el balón para aumentar sus posibilidades de ganar el duelo aéreo Van Dijk podría haberse colocado antes a la misma altura que su adversario pero habría sido una mala decisión dado que la prioridad es defender la profundidad por lo que es de hecho perfectamente aceptable perder estadísticamente un duelo aéreo de este tipo en el que el balón llegue incluso delante del rival que debe por tanto retroceder entonces no debemos dejarnos atrapar por el sesgo del resultado que es un sesgo cognitivo muy presente en el fútbol donde a pesar de que es un deporte de pocos goles y que el resultado puede inclinarse muy rápidamente a favor de un equipo o del otro se juzga aún mucho en función del resultado y no de la probabilidad de que los acontecimientos del partido conduzcan a él en el caso del análisis y del reclutamiento este fenómeno suele surgir por otro sesgo el del God's Trick a través del cual los datos estadísticos se consideran superiores a todo lo demás porque no proceden de un ser emocional de modo que ninguna opinión alcanzaría tal neutralidad pero si la realidad es más compleja de lo que las cifras dan a entender lo ideal sería entonces poder entender el juego y sus decisiones en detalles para sacar las mejores conclusiones de nuestro análisis que también puede basarse en los que los datos nos invitan a mirar el problema es que siendo humanos nuestro cerebro está lleno de sesgos cognitivos que nos llevan a visiones erróneas de la realidad en este caso de la idea que tenemos de las habilidades de un jugador o de un equipo la buena noticia es que conocer estos sesgos cognitivos hace que sea seguramente más fácil no caer en su trampa por eso he querido volver a compartir algunos de ellos con vosotros en este vídeo utilizando ejemplos del mundo del reclutamiento primero toca decir que cada traspaso que acaba siendo una decepción puede ser ilustrado por el principio de Peter según el cual muchos buenos jugadores irán escalando la pirámide de las ligas hasta llegar a un nivel en el que ya no rendieran por falta de adaptación estos rendimientos insuficientes pueden deberse indirectamente a una mala adaptación a la presión o a razones extradeportivas pero aquí vamos a imaginar que haya habido un error de casting en cuanto al nivel del jugador ya que los sesgos pueden explicar este fenómeno en primer lugar está el sesgo de resistencia que puede hacernos tan encantados con los últimos partidos de un jugador a pesar de no haber tenido buen rendimiento durante la temporada y entonces basándonos en esos pocos partidos que son los que todavía tenemos en mente porque están relativamente frescos vamos a contratar a ese jugador pero una vez en el club el jugador no rinde como se esperaba lo cual es un patrón bastante recurrente en los traspasos posteriores a torneos de selección con jugadores que se subliman durante la competición porque jugar para su país anima algo más en ellos pero también es posible que estos errores de casting se produzcan debido al proceso de scouting dentro del departamento de reclutamiento donde puede haber un desconocimiento del sesgo de anclaje si un ojeador da su opinión sobre un jugador a su colega antes de que éste lo observe pues le resultará muy difícil deshacerse de esta primera idea que tiene del jugador de ahí el anclaje incluso si el rendimiento que observa no lo corroborra así pues la ventaja de pedir a varios ojeadores su análisis de un jugador puede resudirse si les contamos el nuestro de antemano pero este sesgo de anclaje también puede conducir a otro tipo de horror de casting el de los perfiles nada lo ilustra mejor que la reacción de Rafael Benítez a la llegada de Canovio cuando entrenaba a Valencia sugiriendo que quería reforzar su centro del campo con cualidades distintas a las del uruguayo pero incluso cuando se descubre un jugador sin previo aviso este sesgo de anclaje puede existir con primeros encuentros que dejan huella e impiden matizar nuestra opinión aunque las actuaciones posteriores del jugador se parezcan poco a la primera que fue observada si es una toma de decisión concreta la que nos deja huella ya sea en bien o en mal pues puede ser más fácil limitar su impacto ya que sería un error meter todas las decisiones en el mismo saco y ni siquiera estoy hablando de situaciones de juego fundamentalmente diferentes como defender versus atacar sino del hecho de que uno va a utilizar más una forma de pensar que otra dependiendo de la situación es lo que los psicólogos Olivier Houdet y Daniel Kahneman descubrieron antes de desarrollar modelos similares basados en su observación y su conclusión lo que hay detrás de nuestras decisiones difiere según el contexto dependiendo de si una decisión es necesaria inmediatamente o de si disponemos de cierto tiempo y energía para reflexionar sobre ella todo esto explica por qué puede haber discrepancia en la calidad de las decisiones que toma un jugador si la situación le da más o menos tiempo lo que puede hacernos relativizar la escena anclada una vez lo sabemos y es quizá algo que podría haber ocurrido en el caso Canovio con Benítez por un lado posiblemente exigiendo cierta inteligencia y del otro lado los ojeadores obnubilados por buenas decisiones en solo uno de esos extremos aunque también es probable que el club lo trajera sin tener en cuenta los deseos de su entrenador sino simplemente porque era una oportunidad de mercado y que les interesaba a largo plazo en este caso podríamos hablar del fear of missing out el miedo a perderse algo que nunca volvería a presentarse pero es una decisión que también podría haber sido bien meditada porque tenemos que darnos cuenta de que hay tantos sesgos cognitivos que podemos imaginar alguno detrás de cada decisión que sería precisamente algo interesante que hacer en el día a día o sea preguntarnos si la razón que hay detrás de nuestro sentimiento es bien racional o si se esconde un sesgo cognitivo ahí detrás te invito de hecho a hacer tal investigación al igual que te invito a suscribirte para no perderte mis próximos vídeos bueno hasta aquí este episodio gracias por el aficionado y hasta pronto